A mí me gustaba muchísimo empezar por mi tanguero de predilección. ¿Qué, mami, Carlos Gardel? No. Piazola. ¿Por qué Piazola, mamá? ¿Por qué Piazola? Piazola, además que tenga cambiado completamente la música del siglo XX y todos los siglos después, ¿no? Piazola, un maestro fantástico, ha cambiado total la manera de tocar, la manera de bailar. Ha creado un tango que se llama Tango Nuevo. Piazola ha sufrido persecuciones por eso, de los tangueros budistas, ¿no? Que, bueno, Piazola nació en el siglo XX, en el inicio del siglo XX, y ha empezado un niño con su abandonión, con sus estudios. Después, su papá y su mamá, que tenía origen italiana, se fueron para Nueva York y en él tuvo clases con maestro húngaro. Volvió a Buenos Aires, continuó sus estudios y, de una manera increíble, ha introducido instrumentos como la guitarra, ha tocado el bandañón de pie, una blasfemia, ¿no? Porque imagínate, Dios, yo me pongo mucho en el hogar de Piazola porque yo también tengo problemas con los puristas flamencos, ¿no? Con este tal flamamba. Claro que no me voy a comparar con Piazola, no soy un genio. Pero yo sé exactamente lo que siente una persona que busca algo distinto, sin intentar competir con nadie, solo haciendo su trabajo de pesquisa, ¿no? De experimentos, ¿ok? Entonces Piazola produció mucho esta música que estamos escuchando en él. Y a mí me gustaba mucho, ahora, sin zapatos, bailar con vosotros un poco de esta arte que me hace llorar por dentro. El campo es un lamento, es fuerte al mismo tiempo que llora. Empezó en los cabarets, con prohibición marginal. En el final del siglo XIX, tenían más de 200 casas de prostitución en Buenos Aires. Y ahí las casas empezaron a mostrar espectáculos para los clientes. Y fue así que nació el tango. A principio, una prohibición bailar con mujeres, porque eso recordaba a esta marginalización erótica del tango. Entonces, hombre con hombre. Después, se internacionalizó, fue a París en 1920, ya era moda, que todo se cambió. Y después, con Piazola, 1950, otro cambio. Y vamos a comenzar del término, vamos a comenzar el tango nuevo, ¿eh, fue? Vamos a estar sacando el candel y pasamos por la vila. ¿Está? Vente conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo he hecho? Vamos, Bessie. ¿Sí? ¿Vamos? Me pongo en un hogar donde yo pueda verte. Que está un poquito oscuro. Sin zapatos. Vamos a ver. Si tú me ves. ¿Me ves? Más o menos, Mami. Déjame poner la luz. ¿Me ves? Un costito. Un costito. Un costito. Un costito. Un costito. Y que te tienes la mano, a ver, por este tango. Te mostraré. Los movimientos de las piernas. No los taponeos, pero el movimiento no de la cintura para arriba, pero el movimiento de la pierna. Vamos. Voy a poner este pie aquí. Dejamos sacar este. Sacar este. ¿Ok? Dime. Dime. Movimentar el cuerpo de la cintura arriba. ¿Qué tiene de común con el flamenco? Los movimientos son estanques. ¿Qué tiene de común con el flamenco? 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 Eso nada tiene mejor tango, por Dios. Es una fusión. Es una fusión. Es una fusión. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Les quiero!